Bueno, cambiando de tema, Villa, inhabilitan precisamente a tres funcionarios de la administración de Jaime Bonilla Valdés. El día de ayer se apareció como el Espíritu Santo, Villa, ¿no? La que menos pensábamos que existía en cuestión de trabajo. La secretaria de Honestidad apareció en la mañanera de Marina del Pilar. Traía información importante, interesante, sí, porque al final es un proceso administrativo sancionatorio de un expediente que ya concluyó y en el cual hay una sentencia, bueno, no una sentencia, hay una determinación, perdón, de la propia secretaría inhabilitando a tres funcionarios de la administración de Bonilla e incluso adelantó Villa que Jaime Bonilla Valdés está siendo investigado, al igual que el ex titular de la Comisión de Energía. O sea, ¿a quién inhabilita por tres años la secretaría de la universidad? El cual, pues bueno, obviamente se puede recurrir, pueden llevarlo al tribunal. A Salomón Fas, que fue secretario del Agua, todo esto por el caso de Next Energy. A Octavio Hilton, que en su momento fue oficial mayor, y a Adalberto González, que era secretario de Hacienda y quien también en su momento también fue oficial mayor. Fue como mil cargos. Sí. Ya es que tuvo como cinco oficiales mayores, Jaime Bonilla Valdés, durante todo este periodo. Así parece que embarró más gente. Y todos firmaron Next Energy. Y todos firmaron Next Energy. Pero te digo, embarró a toda la gente posible a vida y por haber. Y aparte, la propia Rosina del Villar, quien como tú lo comentas, como que iba pasando, dijo, ay, no esperaba que me fueran a preguntar. No esperaba que fuera a salir en la mañanera el día de hoy. Te torcimos, Néstor. Te torcimos, Néstor. Sí, fue muy evidente. Nos dimos cuenta. Nos dimos cuenta, Néstor. Fue muy evidente, como planeaste todo. A lo mejor es muy lento porque traías el piecito lastimado, no sé. Pero lo notamos, todos lo vimos. Y se da estos cuestionamientos. Y como tú lo comentas, se agrega que hay dos personas más todavía que se encuentran bajo la propia investigación. Vamos a escuchar a Rosina del Villar sobre este caso al respecto. No, hay otro gobernador en proceso, pero eso ya les informo ya que tenga información. ¿Cuáles son los motivos específicos por los cuales se da la inhabilitación? Abuso de funciones. En el caso de los tres inhabilitados. ¿Y los dos pendientes? ¿Qué tienen para impugnar? Pues ellos tienen cinco días, ahorita ya están impugnando, ya impugnaron, pero está en procedimiento. Ya no hace falta que resuelva otra vez el tribunal, que firme la resolución y ya nos podemos. Bueno, usted que está escuchando en la radio y escuchaba a Rosina del Villar, secretaria de Honestidad, pero usted que nos está siguiendo en nuestras redes sociales, ¿se dio cuenta cómo el Villa prácticamente estaba dentro de los funcionarios parado ahí a un lado de la gobernadora? Sí, tengo que, tengo que. Pero importante lo que dice Rosina del Villar porque... Un gobernador, porque me encanta porque no quería decir los nombres, pero aquí está bajo investigación, un gobernador, un exgobernador. Lo curioso es que, por ejemplo, en el tema, le cuestionamos Ciudad Capital a Rosina del Villar cuántas investigaciones más tiene Bonilla. Señala que son dos más. Y señala que también a otro gobernador. No sabemos si Kiko, o sea, no sabemos si lo va a alcanzar para Kiko, pero ella señalaba a otro gobernador. A Kiko Tenkan. Ándale. Como era amigo de Bonilla. A los dos juntos. A los dos juntos van a investigarlo. Sí, entonces, lo importante que salga Rosina del Villar precisamente es para que dé este tipo de información. También le cuestionamos sobre el caso de Kobach, aunque a algunas compañeras periodistas no les interesaba el tema Kobach. Cuando estaban ahí las personas. Cuando estaban ahí, justamente, era por un respeto, pero además porque es un tema fuerte e interesante que determinar qué pasa si era desfalco, no los 150 millones de pesos, a lo que dijo el director de Kobach, Aro, que no era desfalco, pero sí podría ser. Digo, no lo sé, Rick, parece falso. Ándale. Pero no, que podía, el tema de malversación de recursos. El punto central es que se le cuestionó a la Secretaría de la Universidad y dijo que ya hay una investigación. De ahí una auditoría que se hizo y en la cual va a dar resultado en dos meses, en dos semanas, y en la cual aseguró que venía mal. Que pinta mal. Pinta muy mal. Pinta muy mal. Entonces ya veremos ahí a quién termina por embarrar. En una de esas hasta el mismo Arnoldo Douglas, el nexista, y importante porque de que hay mal manejo de recursos del comercio. No estoy hablando de ahorita, sino lo que terminó impactando es, hay una responsabilidad, tiene que haber una responsabilidad mínimo administrativa. Incluso hay que revisar también si es Iván, ¿no? Iván López Báez. Que hay que recordar que, pues sí, tuvo ahí problemas legales por la situación jurídica que tenía, justamente por el tema de COVACH y por temas relacionados con la educación media superior. Entonces habrá que ver si no data desde ese entonces, ¿no? Los problemas que ya dijeron, los problemas de COVACH datan de dos mil dieciséis, que ahí empezaron a complicarse la situación. Pues sí, ya no podrían cobrar de la misma manera, ¿no? Las inscripciones, pero tampoco puede ser este un argumento para decir, está quebrado el COVACH porque ya no hay inscripciones. Pues para empezar, ¿qué mal manejo de las cosas, no? O sea, para empezar, ¿qué forma tan absurda de tú autocolapsar tu gobierno? Pero más allá de eso, no puede ser posible que en todo ese tiempo no hayan resuelto eso. Cierto. Y es que a COVACH, Villa, es prácticamente como si fuera la Comisión de Derechos Humanos, ¿no? Bueno, ahorita no, si no digo anteriormente, lo que era la Procuraduría. ¿Con Miguel Ángel de Mora o con quién? Con Miguel Ángel de Mora. Justamente como, por ejemplo, con Miguel Ángel de Mora, pero era esta agencia de colocaciones como, ay, no sé qué hacer con Iván López Báez. Pues mételo a COVACH, mándale ahí a COVACH, ¿no? No sé qué hacer con Arnoldo Douglas. Está de enfad... Yo me imagino a la gobernadora, ¿no? Está de enfadoso aquí que se quiere un puesto que... Mándalo de administrativo a COVACH, ahí. No pasa nada, ahí tú puedes hacer lo que... Con que te lleves bien con el sindicato, con eso alarma, ¿no? Entonces, eso terminó siendo COVACH durante las administraciones del PAN, al inicio de esta administración también, sin tener especialistas en materia de educación o administración pública de pérdida, ¿no? Entonces, acá era meter a gente que técnicamente y en temas de conocimiento supiera. Fue un acierto el tema del profesor Carpi hasta que algo le sucedió al profesor Carpi, se enojó con medio mundo y no se llevó bien con Alfredo Álvarez. Algo sucedió, pero tiene que ver un tema de planeación educativa, de matrícula, tiene que ver un tema del manejo de recursos. Y el mejor ejemplo de todo esto es la protesta que están viviendo actualmente la gobernadora ahí, ¿eh? Sí, que digo, comenta la gobernadora que ya firmaron el contrato, firmaron un acuerdo y que se comprometieron hasta... más bien acuerdo, se comprometieron a pagar hasta el mes de octubre e ir dosificando los pagos. Y sí lo están haciendo. Sí lo están haciendo. Y no por hacerle juego a la gobernadora, sino porque le exigimos a COVACH que nos mandara prueba de que sí lo están haciendo y nos mandaron fotografías de cómo están entregando los cheques, ¿no? O sea, al menos de los últimos dos meses. Sí, es tardado, pero sí lo están haciendo y lo están haciendo conforme lo habían ofertado, ¿no? Exacto. Obviamente se entiende la desesperación y la molestia de la gente, ¿no? De los trabajadores o de los ex trabajadores, los trabajadores jubilados, porque pues ellos tienen derecho a lo que tienen derecho, ¿no? Y que está plasmado ahí. Te hablamos de frente. Entérate de lo que sucede en el epicentro informativo con nuestro análisis de capital importancia.